¡Un enfermerón! ¡Ya me tiran de aquí! ¡Hola amigos! El día de hoy les voy a enseñar el detrás de cámaras de mi video musical. Sí, vamos a grabar un video. Acompáñenme a verlo. ¡Acción! ¡Tal vez te parezca floja! ¡Pero por ti yo subiría la nota! ¡Si te quedas te prometo no soltar! ¡No voy a salir al planeta rostro! ¡Un enfermerón! ¡Ya me tiran de aquí! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Amigos, ¿qué creen? Antes de grabar el video estuvimos practicando mis diálogos. Porque ya saben que a mí me gusta decir todo perfecto como es. Entonces estuvimos practicando porque aparte quería que este video diera un mensaje de lo que realmente pasa en la comunidad cuando tus papás no te aceptan o tu familia no te acepta y queríamos que el video quedara realmente increíble. Por eso es que no pude hacer tampoco al personaje de la mamá. Contratamos a una mamá que la verdad es un trabajo increíble, Selly. Y vean todo lo que pasó. Después también estuvimos ensayando las escenas porque la verdad es muy diferente a grabar TikToks. Ahí sí de verdad tenía que quedar todo tal cual. Teníamos una cámara de cine, amigos. Sí, grabamos el video musical con una cámara de cine súper, súper padre. Y también teníamos un productor, teníamos a gente de luces, teníamos un equipo muy, muy grande. También a personas que estaban tomando fotos. De verdad que me sentí como toda una actriz así súper famosa, súper famous. Y de verdad que el video quedó muy cool. Justo en las escenas donde mi mamá no me aceptaba y me regañaba porque llegaba con Dani. Estamos en el segundo día de rodaje de mi video musical. Yo quiero que lo vean, está súper, súper padre. Ahorita estamos con toda la producción, obviamente. Y ya está quedando muy, muy cool. Así que acompáñenos a ver cómo estamos haciendo todas las escenas. Vamos a verlo. Amigos, ya encontramos a mi doble que está de mi tamaño. Porque, pues bueno, como se han ido todos los personajes, entonces para este video necesitamos unas tomas donde se viera a Dani. Ahorita la vamos a transformar en Dani Flochabueca. Amigos, y para este segundo día, la verdad es que estuvo súper, súper padre. Porque yo quería manejar un carro que es así súper deportivo, así súper bonito, rojo, hermoso. Y así aparte era convertible. Entonces estaba súper emocionada porque nos lo prestaron para el video. Y así yo me subí, como que lo quería manejar. Pero este día estuvo muy, muy cool. Porque aparte nos fuimos a la ciudad de Mérida, Yucatán, a grabar todo el video musical. Fuimos a las dunas, que es una playa increíble. Pero eso lo voy a contar después. Pero antes todo lo grabamos en el fraccionamiento del mejor amigo de Scarcucci Chino. Ahí grabamos en su fraccionamiento. Y ahí estuvimos caminando. Estuvo toda la producción. Estuvo muy cool porque igual ahí me tuvieron que retocar el maquillaje del golpe porque era como la continuación. Amigos, y para el final del video fuimos a grabar, como les dije, estábamos en Mérida. Fuimos a las dunas, que son unas playas así súper, súper bonitas. Y había una carretera así hermosa donde se veía el mar. Y había que flamingos, había todo, amigo. Se veía bien bonita así de que las palmeritas y todo. Y grabamos ahí porque si no han ido a ver el video, al final del video de Escápate Conmigo, pues salimos Dani y yo con nuestra historia de amor, donde nos escapamos, donde somos felices, donde nos decimos lo que sentimos. Pero si no han ido a verlo, no les quiero espoilear. No les quiero espoilear. Abajo va a estar el link para que vayan a verlo porque la playa de verdad que estaba muy, muy linda. Y aparte como que ahí pudimos vivir nuestro amor de una manera muy bonita y sin que sea prohibido, sí. El día de hoy estamos en el tercer día de rodaje y les quiero enseñar la casa en la que estamos grabando porque en este está increíble, está súper bonita la arquitectura. Es una casa antigua, así que ahorita les voy a enseñar todo, todo, todo. Y al día de hoy les voy a contar todo lo que pasó en el tercer día de grabación. ¡Qué emoción! Pero bueno, antes de empezar les quiero contar un poco sobre el video, sobre la canción. Quería hacerle algo especial a Dani Ale porque bueno, esta serie me ha marcado muchísimo. Siento que Dani Ale sí fue un antes y un después. Poder compartir un mensaje tan bonito, poder sobre todo hacer conciencia en muchas personas sobre el amor. Creo que lo que más me ha gustado de esta historia de amor es que es una historia de amor sin morbo, es una historia de amor bonita, una historia de amor de esas que te pasan en secundaria. Entonces, poder hacer ahora una canción en donde puedo dar este mensaje de que realmente el amor es amor y aunque la gente diga que es prohibido cuando lo sientes, lo sientes y tienes que vivirlo y tienes que experimentar y tienes que de verdad quererlo y luchar por ese amor que te hace tan feliz. Crear toda la historia, fue un proceso muy bonito pero también un proceso muy complicado. Fue muy diferente a, por ejemplo, no sé, grabar o hacer un TikTok, un TikTok o un video normal lo grabas en dos horas, tres horas, pero esto tuvo demasiada planeación. La verdad es que igual le quiero agradecer muchísimo a Meli Guía, a mis productores, a Trensetters por todo este apoyo. De verdad que sin ellos no hubiera sido posible como esta experiencia y esta nueva oportunidad de hacer algo diferente. Y la verdad igual como que el video fue mucho trabajo, mucho trabajo, pero estoy muy, muy, muy feliz con el resultado. Pero bueno, en este tercer día de grabación, obviamente, quería algo diferente, algo diferente para Scarcucci, porque ustedes me conocen, no soy tanta de estarme como que maquillando todo el tiempo, súper arreglada. Entonces le dije a dos personitas de aquí de mi ciudad que quiero mucho, que son Hanna y Rafa, ellos me ayudaron como a peinarme, a tener ideas de maquillaje, porque ustedes saben que, bueno, yo siento que no sé tanto de eso y la verdad es que ellos me dieron ideas muy cool, propuestas muy, muy cool. La verdad es que se súper, súper rifaron y no les voy a mentir, no les voy a mentir. Al principio del video yo estaba muy nerviosa, o sea, como que de verdad no sabía qué hacer, o sea, como que me había centrado tanto en la historia de Daniale como en lo que quería transmitir con ellas, que cuando llegó mi parte de que yo iba a cantar la canción, saben, de que yo tenía que actuar, tenía que grabar para la cámara, como que no sabía qué hacer, me quedé un poco en shock, o sea, de verdad fue como que ahora voy a grabar una canción, ya saben, y no es como grabar un TikTok de que te graban 15 segundos y te mueves y, o sea, no, ahora era como algo más profesional. Estoy contenta con el resultado y también estoy muy feliz y agradecida con el apoyo, que por cierto, si no han ido a ver el video, aquí les voy a dejar el link abajo, recuerden que siempre aquí el link está abajo para que vayan y lo chequen, lo vean de nuevo, le den like, lo compartan con tus amigos y sobre todo compartir esta historia de amor que siento que en verdad deja un mensaje muy, muy bonito y muy positivo a la sociedad y pues les quiero dejar unos clips de todo lo que hicimos ese día y también quiero que vean los looks que tuvimos, chequense nomás. Amigos, y pues eso fue grabar el video musical, la verdad es que para mí fue un sueño, me sentí así una súper, súper artista, así súper wow y la verdad estuvo como muy cool la experiencia y pues agradecerles que sin ustedes nada de esto sería posible, es un sueño para mí poder sacar mi primera canción y contar una historia de amor y sobre todo apoyar a la comunidad porque pues ya saben que luego dicen que no, que no está bien y luego los papás lo prohíben y la verdad es que yo espero que con este video muchas personas puedan ver que el amor es amor y que no importa de dónde viene, no importa si son dos niñas, dos niños, si son dos personas, no importa, solo es amor, entonces pues nada, quería compartir ese mensaje y gracias por apoyarlo, gracias por ver el video musical. Si no lo han ido a ver amigos, aquí les voy a dejar el link y si ya lo vieron pues también vuelvanlo a ver, denle muchos likes, comenten cosas bonitas porque los voy a estar leyendo y obviamente eso le ayuda a mi canción y a mi video para que me sigan apoyando para que ella sea una super estrella porque obviamente yo quiero seguir sacando otras canciones, otra música porque saben que es mi sueño y Dani me apoya mucho así que espero que ustedes igual me apoyen y aquí les voy a dejar el link, gracias por ver este video y los amo mucho, bye. Ay, vente conmigo Hay que escaparnos, te lo pido Quererte es sencillo Aunque nos digan que es prohibido Ay, vente conmigo Hay que escaparnos, te lo pido Yo tengo listas las...